en italiano y el adjetivo posesivo en español que puede ser bastante complicado al inicio, antes de asimilar la regla. Bien, entonces ayer estuvimos haciendo este ejercicio, que ven aquí en pantalla, y hoy vamos a continuar con el siguiente, vamos a ver ahora, aquí tenemos otras palabras, y hay que transformar, ya no al plural sino hay que transformar de la parte masculino, de género masculino o género femenino, que es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy, ya después y con el tiempo que queda vamos a continuar viendo otro tema, ¿de acuerdo? ¿Alguien necesita volver a ver la diapositiva de la regla? ¿O podemos empezar? Sí, nada más rápido, para tomarle captura, por favor. Claro. ¿Prega? ¿Fato? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿ya hiciste la captura? ¿No los oigo? Ya, profesor, gracias. Ok, bien. Vamos entonces a continuar con el ejercicio, ese que ven aquí en pantalla, así que vamos a empezar con las personas que puedan utilizar su micrófono, por favor, levanten la mano en la aplicación. Ok, Pablo. Sí, perfecto. Bien, vamos a iniciar con Pablo. El mío amigo, ¿cómo lo traduchamos, lo transformeamos al femenile? La mía mica. La mía mica, bene. Let's see, la sua maestra. Es, aquí vamos al plural, ¿verdad? Ah, no. No, no, al contrario. No, sí es masculino, femenino. Ah, sí, ya vimos masculino, femenino. Ok. Entonces, si es la, sería, sería, sería lo, no. A ver, voy a revisar. Primero el sustantivo, ¿no? El sustantivo en este caso es maestra. Ajá. Entonces, al masculino, ¿cómo podría ser? Maestre. Masculino. Maestro. Maestro. Entonces, el artículo que va a acompañar a maestro, ¿cuál podría ser? Ok, a ver. Si es más, si es, su, es, su, es, ¿suo? Ajá. Y el artículo antes, o sea, porque ese es el posesivo, ¿no? Cambio de su a su, el artículo para maestro, que es de género masculino, ¿será? ¿Será il? Il. Entonces, ¿todo junto? Il suo maestro. Ok, buenísimo. Il suo maestro. Nisa, siguiente. Primero le damos la parte de la izquierda y luego hacemos la de la derecha. La tua profesora. La tua está bien. Profesora, ¿no? Profesoresa. Profesoresa. Con doble S en ambos, en ambos sonidos, ¿no? Profesoresa. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Más personas, por favor, para participar? ¿Más personas, por favor, para participar? ¿Más personas, por favor, para participar? A ver, voy a dar una ayuda. Voy a mostrar el segundo. Esto, ¿no? Que también creo que lo van a necesitar. Ok, hagan captura. ¿Ya está? Ya, profesor. Perfecto. A ver, entonces, la parte número cuatro, aquí. ¿Cómo podríamos transformarlo al masculino, no? Le loro elefantece. Elefantece. ¿Qué podría ser? Sería el femenino de... ¿La loro? A ver, elefantece. Primero hay que comprender el sustantivo, para ya luego poderlo transformar. Elefantece, ¿a qué suena? ¿A qué palabra se parece? ¿A elefante? Elefante. Que resulta ser la palabra masculina de elefantece, también en italiano. Entonces, elefante. Ahora, hay que cambiar, ¿no? Al género, a género y número. Y le loro elefantece, quiere decir, sus elefantes, de género femenino. ¿Al masculino sería? ¿Y loro elefantece? Y loro está bien, pero elefantece sigue siendo femenino. Hay que cambiarlo al masculino. Elefantece, sí. No, acabo de decirlo. Elefante, la palabra elefante es tal cual, de género masculino, en español e italiano. No solo hay que cambiarlo al plural. ¿Cómo es? Elefante. ¿Podría repetir esa palabra? Sí. ¿Qué necesitas? Esa parte, ya no comprendí. Ok. A ver, aquí el ejercicio dice, le loro elefantes. No, lo que está diciendo es un poco complicado de traducir en español, porque está diciendo, no, sus elefantes, pero esos elefantes son de género femenino. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí hay que primero comprender bien el sustantivo, para ya luego realizar el ejercicio, lo que me dice que hay que transformar el género, ¿cómo se dice? No, el género contrario. Si aquí tengo le loro elefantece, primero hay que encontrar el masculino de elefantece. El masculino de elefantece, en este caso, sin hacer el plural, o sea, la palabra en sí es elefante. Elefante, tal cual en español. Ahora, elefante, hay que transformarlo al plural, ya que la frase está en el plural en este caso. Va a ser elefante, con la i al final, elefante. Ahora, una vez que ya tengo elefante, tengo que ver lo que falta. El loro lo tengo que transformar al masculino. ¿Cómo será? Y loro elefante. Sí, buenísimo. Y loro elefante. Es la respuesta, correcta. Y loro elefante. ¿Ok? ¿Sí? Porque elefante es el plural de elefante. ¿Ok? Y loro, es la forma correcta de decir sus, pero cuando la palabra es de género masculino plural. ¿Ok? Ok, más o menos. Pío menos. Ok, vamos, vamos, vamos viendo. Más o menos una ojo. Si se asimila mejor. Ok, a ver, vamos a ir viendo. La siguiente, la siguiente frase. La vuestra señora. La vuestra señora. Transformémoslo al masculino. ¿Cómo sería? ¿Il vostro, señor? ¿Il vostro, no? ¿Es vostro? ¿Il vostro? Sí, no, la A. ¿Sería il vostro, signore? ¿Il vostro, signor? Il vostro, il vostro, signore. Ok, signore, sí. Il vostro, signore, sería. Veamos la siguiente. Il nostro, doctore. ¿Cómo vamos a transformarlo en femenino? La nostra doctora. ¿Dotora? Doctora, doctora. El femenino de doctore es doctoresa. Ah, ok. Doctores, ¿no? Con SSA. Al mismo que vemos ahí, se le añade SSA, doctoresa. Ok, entonces, es el nostra, doctoresa. La nostra, doctoresa. La nostra, doctoresa. Bien. Ok, la siguiente. La loro calchatrice. A ver, aquí, contexto. Calchatrice es jugadora de fútbol. Y, pues, a ver, hagamos esto, ¿no? Como hay varios sustantivos que no conocen, y, pues, la parte de transformar del masculino al femenino es siempre complicado, los voy a ayudar yo. Lo que me importa es que vean bien la parte del posesivo cuando cambiamos de un género a otro, ¿ok? Y también el artículo. Entonces, ocúpense bien de cambiar. A ver, tenemos aquí la loro calchatrice. ¿Cómo transformar ese la loro al masculino? No, porque ese sería plural de femenino. Y loro, ajá. Y el masculino de calchatrice es calchatore. Calchatore. Ok, es como se le dice al jugador de fútbol en italiano. Calchatore. Porque es la persona que gioca a calcho. Calcho es como se dice fútbol en italiano. ¿Ok? Se los escriba aquí. Calcho es fútbol. Calchatore será jugador de fútbol. Calchatrice, jugadora. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la siguiente frase. Tenemos la mía poetesa. La mía poetesa. ¿Cómo es? Transformándolo en masculino. ¿Il mio? Il mio. ¿No? Y poetesa es, creo que se dice más o menos así en español, ¿no? Ayúdenme. Poetisa. Poetisa. Poetisa, ¿no? La mujer poeta. Poetisa. Entonces, el masculino en este caso será poeta. Il mio poeta. Ok. Siguiente. ¿Y tuoi leoni? ¿Y tuoi leoni? ¿Le tué? Ajá. ¿Le tué? ¿Y cómo sería, según ustedes, el plural del femenino de leoni? ¿Leoni? A ver. Yo estoy indeciso, así que me vengo aquí buscando en el diccionario. A ver. Vamos a ver. ¿Leonese? Exacto. Es lo que quería confirmar, porque la he escuchado, pero me... Sí, sí existe. Entonces, el plural va a ser le... ¿Perdón? ¿Dónde estábamos? ¿Y tuoi leoni? Ok. ¿Le tué? ¿Le tué leonesse? Leonesse con doble S. Ok. Que sería el plural. ¿Le tué leonesse? Que sería el femenino plural de leone. Ok. La sua alenatrice. Alenatrice es entrenadora en italiano. ¿Cómo vamos a transformarlo? ¿Y el suo? 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 Alenatore. Alenatore. Benísimo. Alenatore es la parte masculina. Alenatore. ¿No? Entrenador. Alenadora escribí, perdón. Entrenadora sería. Lo siento. Ok. Luego tenemos le nostre letrici. Le nostre letrici. Il nostri. Il nostri. Il nostri. Il nostri. Il nostri. Ok. Entonces sería todo. Il nostri. Lectori. ¿Sí? ¿Va quedando más o menos claro? Sí. Ok. Vamos a ver lo siguiente. Il vostro zio. Il vostro zio. La vostra zia. La vostra zia. La vostra. La vostra zia. Attenzione. Vo. La vostra zia. La vostra. Ok. Siguiente. Il loro nonni. Il loro nonni. Le loro. Nonni? Nonni. No. Nonni. 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 Que sería abuelas. Il loro nonni. Le loro nonne. Ok. Penúltima. Le tue attrici. Le tue attrici. Il tue. Il tue. Atore. Mmh. Il tuoi attori. Atori. I tuoi attori. Ok. Le tue attrici. I tuoi attori. I ultima. I miei galli. I miei galli. A ver. Galli. È plural. De gallo. De gallo. No? Che sería gallo in spagnol. Nell'animale. Como sería entonces al femenino en este caso. Le mie. Mmh. 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 Porque el singular es galina. Galina que se escribe tal cual. Escribimos gallina en español. Pero en italiano sabemos que el sonido va a ser doble L. Le. Galina. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Bien. ¿Alguna palabra que no quedó clara el significado? ¿De acuerdo? No. ¿Todo clara entonces? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora. Vamos a intentar ver también un ejercicio que he hecho este fin de semana. No, es más. Antes del fin de semana creo que ya para mañana vamos a poder realizar. Voy a activar otro ejercicio en Classroom que es para hablar de la familia en general. ¿No? Entonces hablar de ellos en el sentido de poderlos también describir. Ya que habíamos aprendido también la descripción. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer ahora es recordar un poco el léxico de la familia. Ok. La familia. Sería en italiano. Y vamos a intentar ver bien la parte de la pronunciación. Entonces aquí necesito que me ayuden con la lectura. ¿Las personas que tienen la manito levantada aún pueden utilizar su micro? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces voy a iniciar. Pablo, ¿podrías leer las primeras tres palabras? O tres líneas, por favor. Sí, profesor. Mamá. Madre. Papá. Padre. Fratello. Vene. Vene. Solo la atención de cuy es papá. Papá. Ok, ok. Aquí lo han escrito con este odioso acento extraño. Ok. A ver un segundo. Mamá. Papá. Ok. Creo que ya está. Ok, bien. Tenemos mamá o madre. Papá. O padre. Fratello. Ok. Las siguientes tres, por favor, Rafael. Sí. Sorella. Día. Dío. Benísimo. Sorella. Día. Dío. Hermana. Tía. Tío. Nisa. Las siguientes tres, por favor. Cuyino. Cuyina. No, no. Ok. Cuyino. Cuyina. No, no, no. Primo. Prima. Abuelo. La siguiente, por favor, Abril. Las siguientes dos. Nona. Nipote. Nona. Nipote. Abuela. Y nipote, ¿recuerdan qué cosa significaba? ¿Padrino? ¿Padrino? No. ¿Nieto? ¿Nieto? ¿Y qué más? Sobrinos. Y sobrinos. ¿No? Sobrinos también. En este caso. Ahora, aquí tengo unos pequeños diálogos que creo que no se van a ver bien, así que los voy a leer yo. Pero, tenemos que i nonni, i nonni dicen, abbiamo due figli e cuatro nipoti. ¿Qué han dicho? Que tienen dos hijos y cuatro nietos. Nuestro fillo se llama Giuseppe y nuestra filla se llama Ana María. Nuestro hijo se llama Giuseppe y nuestra hija Ana María. ¿Lo sabían que Giuseppe tiene traducción como nombre? ¿Alguien sabe cuál es en español? ¿Es José? Es José. De hecho, los padres de Jesús, se llaman en italiano Giuseppe y María. José y María. ¿Ok? Ahora, después tenemos i genitori. I genitori. O sea, los padres. Que dice, Giuseppe justamente dice, Paola e mi amoglio. Paola e mi amoglio. Y luego tenemos a Paola, que dice, Giuseppe e mio marido. ¿Qué dice cada uno? Paola es mi esposa. Y Giuseppe es mi marido. Ok. Exacto. Ok. Ahora, tenemos i tzi. I tzi. La zia, que se llama Ana María. Y lo zio, que se llama Franco. La zia dice, Abbiamo due nipoti. Y lo zio dice, Nostra nipote si chiama Marta. Nostra nipoti si chiama Roberto. Prego. Traducción. Tenemos dos sobrinos. Nuestra sobrina se llama Marta y nuestro sobrino se llama Roberto. Ok. Va bene. Ahora, pasiamo a vedere i figli. I figli, una, si chiama Marta, justamente. E il fratello di Marta si chiama Roberto. Allora, Marta dice, Roberto è mio fratello. E Roberto dice, Marta è mia sorella. Roberto è mio fratello e Marta è mio fratello. Mi? Mi hermana. Mi hermana. Ok. I cugini. Los primos. I cugini. Sono due. La cugina si chiama Laura. E il cugino si chiama Luca. Allora, la cugina dice, Roberto e Marta sono fratelli. Il cugino dice, Marta e Roberto sono i nostri cugini. Roberto e Marta sono i nostri cugini. Ajá. Y? Marta e Roberto sono i nostri cugini. Exacto, Marta e Roberto sono i nostri cugini. Entonces, aquí también hemos visto cómo se aplica en este contexto de familia. Los posesivos, ¿no? Que ya habíamos visto también en la regla general. Ok. Ahora, ¿qué hay que hacer para... De hecho, voy a creo que voy a activar la actividad hoy, pero va a ser para presentar el día máximo el día viernes en Classroom. Hay que hacer lo siguiente, ¿no? La tarea final del tema es que el alumno, o sea, ustedes, envíen una foto suya y de un familiar y describan a más personas utilizando el vocabulario y gramática de la unidad. Bueno, entonces hay que prestarle atención a esto, por favor, e intentar realizarlo, ¿no? A ver, pueden realizar una presentación en PowerPoint, podría ser, o en Canva o en donde sea que ustedes hagan, o también puede ser escrita, ¿no? No hay ningún problema. Lo que sí sería importante es que las envíen a tiempo, para máximo el día viernes. De modo que yo tengo todo el fin de semana para corregirlo. Y el día lunes, quien se anima y quiere presentar su descripción en la clase, ¿no? Lo podría hacer sin ningún problema. Entonces, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Es poner una foto suya o de un familiar. Si no se quiere meter a la familia en el ejercicio, porque entiendo que es solo una sugerencia, podrían, por ejemplo, tomar la foto de algún personaje famoso que les guste, un cantante, actor, actriz que les guste, o de otro ámbito, y describirlo, ¿no? De escribirlo, por ejemplo, decir, ¿no? Lui e alto, Lui hay capellineri, etcétera, etcétera, etcétera. O ya luego envían la tarea, envían la actividad, y yo la corrijo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto a la actividad? ¿No? No. Bien, entonces. Entonces nos vamos a quedar aquí. De hecho, ya terminamos la unidad, la unidad 3. No recuerdo si estas diapositivas ya están publicadas en Classroom. ¿Alguien me podría ayudar? Creo que aún no. Sí, creo que ya está. A ver, déjame ver. Yo tengo una duda. Adelante. ¿También tenemos que grabar un audio diciéndolo o solamente escrito? No, por ahora por escrito, ¿no? De hecho, luego vamos a tener oportunidad de practicarla en 100 clases. O sea, las personas que yo corrijo y se animan a participar en clase, va a ser en clase, entonces la corrección de pronunciación, nota, el día lunes. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Las diapositivas aún están incompletas. Están solo hasta la parte de los colores. Así que voy a publicar estas diapositivas ahora en este momento, a partir de los adjetivos positivos. ¿Ok? Bien, entonces, nos quedamos por aquí el día de hoy. No olviden la actividad, por favor, y no olviden escribir su nombre en el chat, si no, no les cuento la asistencia. Así que si no lo han hecho, corran a escribirlo, por favor. Y nos estamos viendo el día de mañana. Bien. Adomani. Arrivederci. Chao. Chao. Buenasceras. 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 Chao, chao. Buenasceras. Buenasceras.